Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Cross Pelayo con CalOES. Estamos en el centro de operaciones del estado donde las temperaturas han disminuido su intensidad hoy. No obstante, el peligro continúa. Hemos estado coordinando de cerca con agencias locales, estatales, federales, incluyendo las compañías de electricidad para que todos sigan contando con el servicio. Pero es importante que todos los californianos hagan de su parte para reducir el consumo de energía en nuestro sistema de electricidad. Hoy, después de las tres, si tienes aire acondicionado, ponlo a 78 grados si tu salud permite. No uses electrodomésticos y apaga luces innecesarias. Además, por causa de esta ola de calor, hemos visto más incendios forestales. Por medio del Sistema de Ayuda Mutua de Bomberos y Rescate de California, CalOES ha enviado más de 280 camiones de bomberos y más de mil bomberos para exterminar las llamas. Para ver una lista de centros de enfriamiento y otros recursos, visite caloes.ca.gov y visítenos en nuestras redes sociales.